Amigos, a continuación revisamos los datos del tiempo para esta jornada. Estamos empezando una nueva semana. ¿Cómo está la temperatura el día de hoy? Estamos en lunes. La temperatura mínima registrada fue de 4 grados bajo cero. La actual es de 1 grado. Y la máxima que se espera será de 16 grados. Con el cielo mayormente soleado estará el cielo celeste. ¿Qué es lo que pasa en la ciudad del Alto? Revisemos rápidamente. Mínima 6 grados bajo cero. La actual es de 1 grado bajo cero. Y la máxima que se espera en horas de la tarde será de 14 grados. También con el cielo despejado y un sol radiante. A continuación nos trasladamos hasta Oruro, la capital del folclor. En esa región tendrán una máxima de 19 grados. Una mínima de 6 grados bajo cero. ¿Pero qué es lo que pasa en la villa imperial Potosí? Las condiciones meteorológicas para este lunes empezando la semana. Máxima 18, mínima 5 grados bajo cero. También con el cielo despejado. Seguimos y nos vamos hasta Sucre, la capital del estado. En esa región tendrán una máxima de 22 grados. Una mínima de 2 grados. También con el cielo despejado. Nos vamos hasta Tarija, al sur de nuestro país. Muy buenos días. Despierte con una sonrisa. Tendremos una máxima de 19. En esa región una mínima de 8 grados. Con el cielo mayormente soleado. Y en el siguiente recuadro le presentaremos el comportamiento del tiempo. En los siguientes 5 días en la sede de gobierno. ¿Qué es lo que ocurre? Este martes en La Paz tendremos una máxima de 15 y una mínima de 3 grados bajo cero. Si usted se despierta muy tempranito, abríguese muy bien. Porque el martes también tendremos 3 bajo cero como mínima. Una máxima de 15 grados. El jueves máxima 16 y una mínima de 3 grados bajo cero. ¿Qué es lo que ocurre el viernes? Aproximándonos al fin de semana tendremos una máxima de 16 y una mínima de 2 grados bajo cero. El sábado la máxima alcanzará los 16 grados y una mínima de 1 grado bajo cero. Con esta información meteorológica, amigos, seguimos con más en La Revista.